hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a tocar el tema de cómo tener éxito en la reproducción del pez beta pero antes de iniciar con el tema invito a que te suscribas al canal que le des like al vídeo y activen la campanita de notificaciones perfecto este bueno metámonos un poquito ya de lleno al tema no quiero hacer muy largo el vídeo ya que bueno creo que es un tema muy extenso porque casi todos los creadores tenemos distintos métodos o distintas técnicas cada creador tiene su técnica pero yo les voy a compartir ahora la mía a qué me refiero con esto es que te voy a decir cómo lo hago yo y cuántos días preparo mis peces y cómo hacer todo hoy no te voy a enseñar ninguna imagen donde están los peces o algo no sino más que hoy todo va a ser hablado y bueno espero que me pongas atención y igual lo puedas entender y lo puedas poner en práctica con tus peces ok así que lo primero lo primero antes de empezar a reproducir nuestros peces yo siempre dicho que hay tres cosas importantes una es preparar bien los ejemplares entonces tener buena calidad de agua y buena temperatura de agua y la tercera que es la más importante es tener el alimento si no tienes el alimento para tus alevines para cuando nazcan mejor no no reproduzcas peces betas porque porque a veces nosotros reproducimos no sale todo bien y cuando ya tenemos los los alevines no tenemos que darles de comer y se nos mueren entonces lo una de las cosas más importantes es tener el alimento vivo ellas el bueno para mí la artemia salina es el mejor alimento así tienes micro gusano de avena pues puedes darle micro gusano de avena pero lo mejor es la artemia salina ahora bien toquemos el primer el primer punto que es cómo preparar los peces para tener éxito en la reproducción lo primero es tenerlos en unos recipientes donde no los peces no se pueden estar viendo la hembra no puede ver al macho el macho no puede ver a la hembra ahorita estoy hablando antes de ponerlo ya en su recipiente donde los vamos a reproducir y todo yo ocupo estos envases donde meto al macho igual en uno de estos meto a la hembra obviamente separados que no se estén viendo sistema en estos recipientes ellos no se pueden estar viendo este recipiente agarra alrededor de un litro y medio así que este recipiente yo lo ocupo para eso y ahí pues ahí meto al macho y en otro recipiente meto a la hembra entonces yo lo dejo diez días dejo a los peces ellos no están viendo para nada ningún otro pez sólo están ellos les estoy dando alimento dos veces por día les puede dar ya sea alimento comercial les puede dar alimento vivo y alimento comercial te recomiendo cualquiera pues que tenga bastante proteína cruda ya sea por mencionarte el tetra color tetramín este o cualquier otro que sea para beta yo ocupo este que se llama betamín que trae 48 por ciento de proteína cruda un gran alimento uno de los que yo ocupo y también ocupa el alimento vivo lo que yo trato de hacer es de darle por la mañana alimento vivo y por la tarde les doy alimento comercial siempre también entonces como te digo los tengo en ese recipiente y otra cosa muy importante en estos recipientes se le cambia el agua un cambio de agua total cada tres días cada tres días pues yo les cambio el agua y tengo ya los peces ahora bien cuando se cumple el décimo día que sería el día número 10 de que ya tuve ahí al macho ya tuve ya la hembra los alimenté dos veces por día y ya están listos ya están ya están listos entonces vengo yo y paso a ponerlos al recipiente donde los voy a reproducir que recipiente voy a ocupar para reproducir hay unos que son muy muy fácil que son muy pequeños incluso yo no te recomiendo ningún pequeño yo siempre trato de reproducir en recipientes grandes porque porque a mí me gusta que cuando ya la puesta se termina quedan los alevines los alevines ahí quedan ya en ese recipiente hasta que tienen uno o dos meses pero este antes de todo eso antes de ya empezar a hablar que ya nacieron los alevines toquemos el segundo punto que es tener buena calidad de agua y buena temperatura ya tenemos el recipiente donde vamos a reproducir vamos a meter agua totalmente de explorada y si en nuestro país tenemos una temperatura de que ahorita por ejemplo es el frío o la temperatura está variando mucho que en el día hace calor en la tarde hace frío lo que te recomiendo es es ponerle un calentador poner la temperatura en 27 grados si puedes medirle el ph a tu agua el ph indicado para la reproducción del del pb está es de 6.8 o 6.5 ahí estaría perfecto pero lo con que igual y ellos aguantan durezas de ph de 7 pero lo que te recomiendo es poner un calentador poner a 27 la temperatura en 17 grados y ahí dejas al macho y luego metes a la hembra y ustedes ya han visto cómo hago yo que yo pongo un frasco plástico y ahí meto a la hembra sólo se están viendo no tienen ningún contacto no tienen ningún contacto sólo se están viendo y al siguiente día voy a vas a ver que el macho ya hizo un nido cuando voy a veas que el macho hizo el nido liberas a la hembra la liberas la liberas y ellos van a empezar la va a empezar a seguir te la va a golpear te voy a decir de un solo las cosas que son normales cuando nosotros ya liberamos a la hembra junto con el macho la primera vez que él la va a perseguir eso es totalmente normal no te preocupes te la va a golpear incluso a veces la hembra golpea al macho por eso es normal si en el primer día no se te da el desove esperate el segundo día si en el segundo día no se te da tampoco el desove te esperas el tercero si al cuarto día ya no se te dé el desove entonces significa que ya no se van a reproducir los peces sacamos al macho sacamos a la hembra y los volvemos a preparar y lo volvemos a intentar verdad ahora bien también puede suceder de que cuando liberes al macho libera la hembra junto con el macho en cuestión de minutos en cuestión de horas se del desove y se da todo rápido el objetivo de preparar los los peces así como yo te digo es de que el desove se dé rápido normalmente cuando los preparas así como te estoy explicando en 24 horas ya tienes el desove y te lo puedo garantizar porque a mí me sale yo lo hago así he tenido éxito entonces si vos querés hacerlo así puedes ocupar este método como te digo para que tengas éxito en la reproducción del pebeta ahora bien como te repito este si el macho y la hembra el tercer cuarto día que lo tenés junto no se te da el desove hay que separarlos inmediatamente ya no los tenés que tener ahí los tenés que volver a alimentar bien y a prepararlos ahora bien si se nos da rápido el desove bueno ya sabemos que media vez se termina de hacer el desove la hembra siempre busca una esquinita y la tenemos que sacar inmediatamente ahora bien cuando ya se nos dio el desove cuando ya el macho está cuidando ustedes ven que él se pone abajo del nido y empieza a cuidar los alevines los huevecillos perdón a las a las 32 o 48 o 48 horas van a empezar a nacer los alevines cuando ellos ya nacen ustedes van a ver que el macho está debajo del nido cuidando los de los alevines se caen el recoge y él los está cuidando los limpia y todo cuando ellos ya nacen al tercer día de nacidos cuando ya los alevines tienen tres días de nacido ellos empiezan a nadar horizontalmente cuando ellos empiezan a nadar horizontalmente ahí ya los podemos alimentar con qué los vamos a alimentar con micro gusano de avena bueno al menos yo ocupo micro gusano de avena los primeros tres días y luego pues artemia salina hasta que hasta que yo ya tienen un mes o dos meses o mes y medio así que estas son las cosas que te quería explicar que quería decirte que ya que también tengo mucha gente que me pregunta eso gente que está empezando en la reproducción entonces yo quería comentarte eso ahora quería hacerte un vídeo así como para poderlo explicar mejor y así que bueno espero que te sirva verdad haciendo un breve repaso recordarte que las tres cosas principales para tener este éxito en la reproducción del pepeta la primera es tener ejemplares bien preparados o sea peces bien preparados bien alimentados a la hora de reproducción tener una buena calidad de agua buena temperatura y siempre siempre recordarte que tienes que tener el alimento para cuando ya nazcan los alevines no andes buscando alimentos todos sabemos que la artemia salina bueno al menos aquí en el salvador es bien escasa no es barata tampoco porque es cara pero es el mejor alimento entonces es mejor tener antes las cosas para cuando ya tenés los alevines pues ya sólo los alimenta y ahí ellos van a ir creciendo así que espero que te haya servido todo esto espero que puedas ocupar este método también cualquier pregunta cualquier cosa que quieras pues lo puedes dejar aquí en los comentarios incluso te voy a dejar un link del grupo de whatsapp que tenemos ahí ya somos varios de los cuales siempre nos damos consejos unos a otros los que van empezando igual y ahí aprendemos todo así que como te digo espero que te haya servido este este método ponerlo en práctica y si lo pones en práctica y que sirve pues me escribís y si no igual o cualquier duda que tengas igual me puedes escribir no ningún problema yo siempre contesto así que bueno espero que te haya gustado el vídeo igual no olvides suscribirte al canal dale like y siempre activa la campanita de notificaciones y nos vemos el próximo vídeo dale like y siempre